Presentadores de revistas y programas de la farándula de la televisión nacional, así como creadores de contenido, participaron del evento Viviendo una Experiencia Hackatón. La plataforma de Hackatón Nicaragua es una plataforma para que todo joven creativo e innovador pueda llevar a cabo su emprendimiento, impulsar su empresa tecnológica. Nuestra visión como Hackatón Nicaragua es fortalecer esas capacidades técnicas y tecnológicas en nuestros jóvenes. Organizados en grupos y desde su experiencia ofrecieron aplicaciones creativas para aportar a la solución de un problema. Esta dinámica conllevó la participación de diferentes grupos que cada uno iba a asumir una aplicación o una planificación de ideas con una temática que pudiese estar alusiva, por ejemplo, con el monitoreo, evaluación y desarrollo de métodos tecnológicos a través de aplicaciones para todos los colegios, docentes y estudiantes. Este evento es previo al Hackatón, un evento donde participan jóvenes talentosos de todo el país. De los desafíos que hemos planteado, ellos logren despertar su creatividad y propongan, conceptualicen ideas de aplicaciones, ideas de soluciones tecnológicas que puedan dar solución a ese desafío que se les está planteando. Las actividades previas al Hackatón son transmitidas por la plataforma digital de Inatec. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!